esta nota del PSG porque Luis Enrique le habría comunicado ya al jugador brasileño Neymar Junior que ya no contaría con él para la temporada en turno y es que el brasileño ha estado ausente en los últimos entrenamientos del equipo francés así como de la foto oficial del club según algunos reportes por ahora el futuro del jugador se encuentra en el aire y una posible opción sería volver al Barcelona sin embargo pues por ahora es solo un rumor y justamente estos son los números de Neymar Junior en el PSG ha jugado 173 encuentros, ha anotado 118 goles y ha repartido 77 asistencias en títulos cuenta con 5 Ligue 1, 3 Copas de Francia, 4 Supercopas de Francia y 2 Copas de la Liga Francesa